Yo soy Edgar Gómez Cruz y soy vicedecano de diversidad, déjame hacer la traducción, diversidad, inclusión y equidad en la Escuela de Información de la Universidad de Texas en Austin. Y soy un académico, llevo muchos años haciendo trabajo de investigación en distintos ámbitos, en distintas disciplinas, me muevo siempre entre la antropología, la comunicación, la información y sí, ahora estoy en Austin, acabo de llegar hace tres meses, pero le he dado la vuelta al mundo literalmente estudiando y trabajando en distintas universidades. ¿Por qué son vitales las tecnologías? Y yo creo que hay una distinción que es importante y relevante en tu pregunta, y tiene que ver con los dispositivos, con los protocolos, con las infraestructuras. Entonces, primero hay que decir que todas las infraestructuras digitales corren sobre infraestructuras que ya fueron montadas por gobiernos, por instituciones privadas, etcétera. Es decir, son lo que algunos autores llaman infraestructuras de segundo orden. Tú te conectas a internet a través del cable o te conectas a internet a través del teléfono de la línea telefónica. Entonces, ahí ya es interesante porque ya hay dos infraestructuras que se convierten en importantes para tu vida. Al punto que ya casi nadie utiliza el teléfono tradicional, sino que la gente está empezando a utilizar más el internet o llamadas con voz IP y demás. ¿Por qué son vitales? Porque hemos llegado a un momento en donde no podemos abstraernos de ellas. Incluso si no tenemos celulares, incluso si no utilizamos Facebook, incluso si no estamos participando de redes sociales y demás, las tecnologías nos interpelan cada vez más. Eres parte de un padrón electoral que es en digital, eres parte de un sistema de vigilancia con cámaras seguramente por todos lados que te están observando, eres parte de tu credencial para votar, etcétera. Entonces, aunque no seas partícipe de la fiesta de las tecnologías, las tecnologías te interpelan. Entonces, la idea de Vital lo que busca es, a su vez, interpelar conceptualmente esto. ¿Qué significa que nuestra vida ya corra por la vía digital? En teoría, no puede tener ningún problema, no puede tener nada distinto. Alguien cínico podría decir, siempre ha sido lo mismo, antes enviábamos cartas y ahora enviamos correos electrónicos y demás. El problema es que cada vez más estas tecnologías son generadas, producidas y controladas por empresas con fines de lucro. De manera que cada vez más nuestra vida corre por vías digitales y nosotros, a través de nuestro hacer, de nuestros datos, de nuestros registros digitales, estamos contribuyendo a un sistema capitalista. Entonces, la idea del libro es una intervención de pensar qué significa que nuestra vida sea digital y qué significa que nuestra vitalidad sea cada vez más digital. Entonces, ligamos a través de tecnologías, hacemos reservas a través de tecnologías, nos inscribimos en la escuela a través de tecnologías, las cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos llegando a un punto en donde las tecnologías se convirtiendo casi en un aspecto ontológico. Ya no podemos existir sin las tecnologías. Entonces, ahí tenemos, es un momento importante para hacernos preguntas sobre es lo que queremos, cómo podríamos modificarlo, qué tendríamos que hacer para que estas tecnologías fueran más para el bien social y no solo para unas compañías, qué significa que Facebook o WhatsApp se haya convertido en algo más importante que la línea telefónica, a pesar de que corra a través de la línea telefónica. Es una invitación para hacernos preguntas sobre la vitalidad más que sobre las tecnologías, asumiendo que las tecnologías ya están ahí. Yo creo que la idea de Cyborg fue muy interesante porque hace unos años, y voy a contar una anécdota, siempre cuento anécdotas, porque creo que son muy ilustradoras de muchos aspectos de las cosas que quiero contar. Hace muchos años, Donna Haruway dio una charla en Barcelona. Entonces, la mitad del público venía a estudiar, venía interesadas en el feminismo, y la mitad del público venía interesada en las tecnologías. Y ella pasó una hora y media hablando de perros, hablando de esta idea de la coexistencia entre especies y demás, una lectura muy temprana de lo que después sería su libro Staying with the Trouble y otros que produjo. Entonces, todo el mundo, las feministas se quedaron, y el feminismo y la gente de tecnología se quedó, y las tecnologías, pero lo que hizo Haruway fue adelantar mucho las discusiones que tendríamos tiempos después, y es, ¿dónde empieza el cuerpo y dónde acaba el cuerpo cuando la nube te estructura a ti corporalmente? ¿Dónde acaba y empieza el cuerpo cuando la bomba de insulina que tú cargas, si tienes diabetes, se controla a través de un remoto que está en San José, California? Entonces, estos límites, la idea del cyborg se tomó en algún momento demasiado textual. Los lentes nos convierten en cyborgs porque son una extensión a lo McLuhan. Pero yo creo que lo que Haruway estaba planteando era mucho más profundo. Y bueno, Haruway es una autora maravillosa que habría que leer todos y todas. Pero regresando a la tecnología, el problema yo creo que es de enfoque. Y el problema de enfoque es, es momento de preguntarnos qué es el cuerpo. Las tecnologías lo que nos han hecho es darnos cuenta que lo que nosotros asumíamos como algo dado, no es tan dado. Es una, los estudios de CTS te dirían, es un momento de una configuración que después puede cambiar. Entonces, a lo mejor el cuerpo nunca ha sido lo que nosotros pensamos que era el cuerpo. Tenemos una oportunidad también con las tecnologías que nos hace replantearnos lo que significa la vitalidad. Y esa es la invitación. O sea, olvidémonos un poco de las tecnologías porque las tecnologías ya están ahí y no podemos abastrarnos de ellas. Pero utilicemos las tecnologías para preguntarnos cómo podemos mejorar en relaciones multiespecies, en relaciones sociales, en relaciones de género, en relaciones entre el cuerpo. Me explico, ahí hay algo que tiene que ver con la vitalidad, no con la tecnología. Entonces, ahí esa es la clave, yo creo. Estamos hablando de habilidades, de la emergencia del machine learning, de los algoritmos, de los datos, de cómo nos configuramos. Pero eso ya está sucediendo. Lo que pasa es que los ejemplos, cuando hablamos de tecnologías, y yo mismo caigo un poco en esa tónica, el mínimo común denominador son las redes sociales. Porque todo el mundo las conoce, porque todo el mundo sabe que es Facebook. Y explicarle a alguien lo que es la inteligencia artificial es un poco más complicado. Y sin embargo, estos sistemas ya están puestos en funcionamiento. Tengo un ejemplo de Australia. En Australia, el gobierno compró un algoritmo, porque además los compras, son empresas privadas que te ofrecen estos servicios. Compró un algoritmo para los servicios de bienestar social. Entonces, si tú habías pagado una serie de impuestos, te regresaban impuestos. Y el algoritmo asumió que una serie de personas tenían que pagar impuestos. ¿Cómo llegó a la conclusión de ese algoritmo? Nadie lo sabe. Ni siquiera quienes crearon el algoritmo. Y a estas personas, de repente, les llegó una notificación que tienes que pagar miles de dólares. ¿Y con quién dialogas? ¿Con la compañía que creó el algoritmo? No. ¿Con el gobierno que lo está implementando? Tampoco. Entonces, hay una especie como de opacidad que cada vez será, nos enfrentaremos más a ella. Y si no tenemos un poco de herramientas, de habilidades, las decisiones que se tomen sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre... Imagínate la pandemia, ¿no? La pandemia nos enseñó muchas cosas y no nos enseñó nada, por lo visto. Imagínate que haya un algoritmo que prediga quién tiene más posibilidad de morir. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner el ventilador a esta persona por el que el algoritmo nos dijo... Este tipo de decisiones están sucediendo. Le pasó a los Dodgers. Exacto, exacto. Perdieron por el algoritmo. Perdieron por el algoritmo, sí. Nos está interpelando constantemente, cada vez más, y tenemos que recuperar la capacidad crítica sobre estas tecnologías, porque si no, los futuros a los que nos lleven no tendrán ninguna incidencia de nuestras necesidades. Gobierno de México